¿Sabías algunas curiosidades sobre los lobos? Los lobos se viven en manadas formadas por una pareja reproductora y sus descendientes. Las manadas pueden ser de entre 6 y 20 ejemplares. Pueden correr a velocidades de hasta 50-60 km por hora, lo que los convierte en depredadores altamente efectivos. Los lobos son territoriales y marcan su territorio con orina para comunicar a otros lobos que ese espacio está ocupado. Aunque son considerados carnívoros, los lobos también pueden consumir frutas. Un lobo puede vivir en promedio de 6 a 8 años en estado salvaje. En cautiverio pueden vivir hasta 12 años o más. Los lobos suelen tener de 4 a 6 crías. Las crías de lobo, conocidas como lobeznos o lobatos, nacen en una madriguera subterránea y son cuidadas y alimentadas tanto por la madre como por otros miembros de la manada. Los colmillos de un lobo adulto suelen medir alrededor de 5 cm de largo. El sentido del olfato de los lobos es extraordinariamente agudo. Pueden detectar presas y rastrear olores a una distancia de hasta 1,5 km a 3 km en condiciones favorables.